...con Marisa González, que se encuentra trabajando en la ficción de Telefe, señores papis, y nos contó cómo es trabajar con niños y cómo vive día a día la grabación de la novela. ¿Seguiste haciendo televisión? Sí, estoy haciendo... ¿Papis? Claro, sí, sí, seguimos grabando hasta fin de año, así que de día grabo y de noche estoy acá. ¿Cómo va la experiencia de los papis? Bien, re bien, nos reímos mucho, trabajamos mucho con niños, así que eso es una experiencia que también es muy divertida para mí, porque nunca había actuado con chicos y no se puede programar nada. Porque golpe estás haciendo la escena y el nene te dice, ahí tenés un mosquito en la cabeza, vos decís, ¿qué hago? ¿Me lo mato? ¿Corto? Bueno, me lo mato y sigo, ya está. Improvisás mucho, tengo improvisado. Y sí, no te queda otra. Además me decían un par de compañeros tuyos que hablé estos días, Marcela Gosterbor, y alguien más que superaron o se aguantaron el embate de lo que es el tanquetinelo. Sí, casi que te digo que, bueno, son dos públicos distintos, pero nosotros nos las pasamos bombas. La verdad que está buenísimo grabar.